Se agarraron a puño limpio por un pasajero. Ayer había una pelea por acá, por motivo de personas, de pasajeros, que a veces se quitan. Entonces por ese motivo había pelea. Estas situaciones son constantes en el Gironchota del centro de Lima. En ese lugar un solo pasajero se convierte en motivo de discordia entre estos transportistas informales que tanto apoyó el exministro Juan Silva. Cruce del Gironchota con el Paseo Colón. Es en este lugar en donde los colectivos se cuadran dentro de los estacionamientos para esperar pasajeros. Son los jaladores que se encuentran en plena avenida los que llevan a estos clientes hasta estos lugares. Y una vez que los vehículos se encuentran llenos recién emprenden su camino hasta su destino que es Chosica. Este cruce es conocido en Lima como el terminal informal de colectivos para llegar a Chosica. Ocho soles cuesta el pasaje. Aquí no se respetan las medidas sanitarias. Las camionetas pueden salir repletas. Los jaladores insisten en transportar a quien circule por la zona, pero al ver una cámara de televisión se esconden. Este problema ocurre a diario sin que las autoridades hagan algo por terminar con estas mafias y pese a las denuncias de cobro de cupos de parte de algunos policías a los colectivos. Sin embargo, este miércoles se les ocurrió realizar un sorpresivo operativo en Puente Nuevo. Nosotros acabamos de iniciar una nueva gestión este año 2022, hace aproximadamente una semana. Yo le respondo por el trabajo que venimos realizando ya desde el día que hemos iniciado la gestión. El jefe de división de tránsito de la policía aseguró que las investigaciones se están llevando a cabo al interior de su división. Si es que hay alguna información de repente que anteriormente se podría haber dado alguna situación como la que usted manifiesta, ya la Policía Nacional del Perú a través de la Inspectoría General ha dispuesto que se realicen las investigaciones correspondientes. De tal manera que se puede determinar responsabilidades, tanto administrativas como penales, si es que las hubieran. Los operativos continúan por distintos lugares de la capital, pero no se sabe cuándo llegarán a Gironchota, lugar de permanentes enfrentamientos que perjudican a la ciudad.